Últimas noticias de Estados Unidos de América. Amigos, el Partido Republicano ha expresado su preocupación de que el ejército de Estados Unidos no esté adecuadamente preparado para un posible conflicto con China, citando la necesidad de una mayor preparación. Esto es muy serio patriotas, las preocupaciones sobre un posible conflicto entre Estados Unidos y China han despertado las alarmas en el sector de defensa de Washington, lo que llevó a los miembros del Congreso a cuestionar la preparación de la nación para un posible enfrentamiento para 2025. El senador Roger Wecker, el principal republicano en el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que estamos sustancialmente atrasados en lo que deberíamos estar y que corresponde al Congreso tomar la iniciativa en este asunto. El general McMahon, comandante del Comando de Movilidad Aérea, anticipó en un memorando a sus superiores el viernes el potencial de un conflicto armado entre Estados Unidos y China por el estatus de Taiwán dentro de un periodo de dos años. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha proclamado que las fuerzas estadounidenses estarán disponibles en caso de una posible agresión china contra Taiwán, y el memorando de la administración de Minigen ha suscitado nuevas investigaciones sobre la posibilidad de una falta de preparación en el militares de Estados Unidos. Mis amigos, Wecker expresó su preferencia por volver a la doctrina de paz a través de la fuerza de Ronald Reagan, que sostiene que el poder militar robusto disuade el comienzo de un conflicto, en lugar de determinar un momento potencial para las hostilidades. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Será que a Biden no le basta y le sobra con los problemas internos del país? ¿Por qué no enfoca más bien en la economía y la prosperidad de todos los estadounidenses, como por ejemplo reduciendo los impuestos? ¿O también solucionando el problema de la frontera sur? Regálame tu comentario y muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.